Hay en el mundo una iglesia que va Marcando bolsillos donde se cumplió La tierra en profecía, la voz de flora Declada, avanzada, no quiera accederá La tierra en profecía, la manifestación El ingenio mundo con signos del Dios El día de estar más tan solo de mí Y hacer para ti con una sola nación ¡Cállate conmigo! Un solo rebaño, un solo pasión Durando la herencia, conmigo ¡Cállate! ¡Cállate! Un solo rebaño, un solo rebaño Sobrino, un solo rebaño ¡Cállate! 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 Alguien por el gris o que debes vivir Si quieres también de la toda costa ¡Cállate! Alguien por el mar y el mar y el mar y el mar ¡Cállate! ¡Cállate! Un solo rebaño, un solo marco, un solo rebaño, que no haya más, que no haya más, que no haya más, que unido a tu campo, la movilización. ¡Oh! ¡Cuántos están dispuestos a seguir llevando a celebración! ¡Veo a la que esta noche, hoy, el niño está haciendo este trabajo que el hermano ha hecho verdadero! ¡Es tiempo de seguir llevando a celebración conmigo! ¡Cállate! Amar se compre en la iglesia de Dios, por canta, bandera, con otras señas. Enciendo la estrella, corona de hoy, todos los cristianos entiendo vida. El rostro presenta la sangre de Cristo, a tu luz presenta también la verdad. ¡Cállate! El rostro presenta la sangre de la juventud. El amor nos muestra su gran sableza. Un solo rebaño, a tu luz presenta esta mujer, que no haya más, que no haya más, que no haya más, que no haya más y que no haya más. Un solo pastor, una sola iglesia, hoy tiene el Señor, que no hay en su pueblo, la patria y misión, que unido es un tambor, un tambor de misión. ¡Vamos, ayúdame! ¡Vamos, vamos, misión! ¡Mira su nombre! ¡Vamos, misión! ¡Vamos, misión! ¡Aleluya! ¡La gloria es la gloria! Un solo revasión, un solo pastor, una sola iglesia, hoy tiene el Señor, que no hay en su pueblo, la patria y misión, que unido es un tambor, un tambor de misión. Un solo revasión, un solo pastor, una sola iglesia, hoy tiene el Señor, que no hay en su pueblo, la patria y misión. Un solo revasión, un solo pastor, una sola iglesia, hoy tiene el Señor, que unido es un tambor, un tambor de misión, que unido es un tambor. Un solo revasión, un tambor de misión, que unido es un tambor.